A ver, que haces ahora, ataque rápido, crítica, no, de seguro va a tirar ataque rápido, y a cuánto de defensa estoy, paso, yo paso de aquí, me voy a sacar a Mudry que tiene doble patada encima, latido, todavía seguía con latido, doble patada, eso no es más rápido que yo, a la vida, pero bueno, yo me aumento la SS y me vuelvo a la normalidad, 17, 17, 17 entorno opcionamos, pero ustedes no son tan malos, de verdad... Quiero saber si no seas un encorde Quítale el nudo Uff, otro combate y no curé No puedo curar, venga ya Carly No tengo ataques de ara Se me deja un riesgo este Pokémon No importa, voy a sacar a Brickle Primero de todo voy a paralizarlo Si no me atacan su problema Que todo eso no sea más rápido que él Para eso Uff, queda muy feo La protección no se le conoce por ser Tan defensivo Voy a sacar a Brickle La Salamartesa Impresionar, mira como iba atacando Impresionar directo Un poquito estuernos Criada y lo pulso Ando un poco despistada Uff, lo estoy confuso Pégate, eh Pégate Pégate, 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 pégate Pégate No, se paraliza Bueno, bueno, bueno Mejor que se paraliza Lo que le empiezo al agua Para que se pasa A tu casa 24 Contraataque A ver que tienes No A ver, contraataques Un ataque físico Pero no No quiero 23 18 Y listo Solo he perdido porque me he desconcentrado mirando la dice del tío S ¿Y por qué? XD Con los clientes tan fuertes como tú No vamos a pensar que sea ella la Que se lleve la bici la bicicleta A casa Ya te enterarás de lo que vale un peino ya Adiós, punks Muy gracias por tu ayuda Entrenadora De que tienes ahí una Pecórex Y eso significa que un rojo te acompaña Perfecto Deja que te regale esta bici Para agradecerte Que me has salvado Mejor eso que dejar Que se le lleven esos garrulos Como ya sabrás A Rotom le pirran los motores Motor que ve Motor que se le mete Un día se me iluminó la bombilla Y pensé Si le pongo un motor a una bici Fijo que en un Rotom se mete dentro Entiendo ¿Eh? ¿Qué haces de brazos cruzados? Lo que quiero es que pruebes A montar la bici con Rotom Venga, vamos, vamos Monta en bici junto a Rotom Y date un volto por ahí Una bici Rotom Gracias Espera Que te leo un momentito